ah buenos días familia día domingo día de salir de acá son las 7 de la mañana estuve lloviendo un poco pero vean todas las campañas allá las tiendas de acampar y voy a ir a bañarme ya que ayer no me bañé pero es que ha andado mal también desde de la tos ayer tomé rompepecho siento que me cayó bien pero ha amanecido fresco hoy nos toca salir de acá vamos a anoche ya desmontamos la tienda de mi primo y durmió con nosotros en la tienda de ida de nosotros así que hoy salimos de acá familia seguimos vean familia por aquí hay más cabañitas nosotros vamos en estas de acá estamos muy bonita la el área de verdad bien bonito bueno aquí están los los baños vamos a ir a bañarnos por acá observen familia como son los baños a este lado aquí está todo el baño completo tiene la regadera al otro lado sólo son regadera ahorita como está temprano no han venido a limpiar pero durante el día pasan limpiando aquí es algo bueno de destacar de este lugar que pasa limpio ahorita como no han venido a limpiar está algo sucio pero todo el día limpia bueno empezaron a desmontar este es lo más difícil de andar jalando tantas cosas de andar desmontando pero bueno hay que darle hay que dar las cámaras y esa cobijita de tu niña con la que yo estaba durmiendo bueno vamos a desarmar familia eso lo van llevar y llevar a ustedes el que nunca ayuda aquí sabe este es el más que ayuda pero es que vos sabés que el que no estorba ayuda ya estamos alistándonos que nos vamos nos vamos bueno este es todo el grupo que vino acá están los que van a tomar las fotos y todo el grupo niños y todo el grupo que vinieron a festejar aquí y el festejado principal a dónde está aquí ahí está ahora 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 17 perdón años el juro ya bueno ya 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 ¡Gracias! 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 ¿Y aquí se quedó una taza? Vean como ya quedó aquí el espacio Desalojado Pero allá vean Se armó el pachangón Y ya que nos vamos Nos venimos a despedir Ya todos están armando Y nos vamos nosotros Nos venimos a despedir Bueno familia Acá culminamos este Paseo que pasamos Acá unos días En familia Disfrutando, comiendo, jugando Y visitando lugares bonitos Y para una próxima vez Vamos a ver si hacemos más Siempre decimos lo mismo Porque nosotros Nos dormimos tarde Y nos levantamos tarde No, nos acostamos noche Y nos levantamos tarde Así es entonces Ah pero Ya Nosotros vamos en camino Como siempre haciendo las intros Y las despedidas siempre en el carro Porque Están despidiendo de todas las personas Así es Ya vieron el gran grupo De que Asistieron Que vinieron Todos se conocen Nosotros venimos Lo único que venimos de lejos Porque Había venido nuestra tía Chayo Pero lastimosamente Sucedió un inconveniente familiar Y ella se tuvo que regresar Y ella se tuvo que regresar Ya no la pudimos ver Ojalá la podamos ver Cuando vayamos a El Salvador O ella regrese Andaba nuestra prima también Marina Y Nuestro sobrino Gerardo Bueno Bonito compartir Ustedes Van a lograr ver Todos los videos Que puedan salir de esto Porque no Grabe así A ver cuantos videos me salen Y Para poder Llevar como una secuencia Porque No especificamente Visitamos varios lugares Solo Venimos al campamento Y solo fuimos a Al malecón de Virginia Beach Y eso fue lo único que hicimos Pero Lo bonito que Convivimos en familia Y Esperando que Haya sido de su grado Nosotros aquí De camino Vamos a ver si le grabamos El camino Porque Solo una batería anda Entonces Para ir cargando Está complicado Muchas gracias a todos Espero Nos puedan acompañar En otro video En otro paseo Si es que Será hasta el próximo video Amigos Bendiciones a todos Hasta luego Bendiciones Adiós 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 And Adiós Adiós Gracias por ver el video.